With the major records El tigre con el don asustando como un osteril La funda en la maleta el drink La femina sigue bailando yo rompiendo el pin Están matando en la disco super fit Me dijo algo revelador Matador que cuando escucha reggaetón Ella prende el motor Perreo sensualidad sin pudor La disco está llena por el calor sale el vapor No pares de sacudir Tú tienes que sobresalir Con solo una mirada me empieza a seducir Me pega el esquina y yo me quiero morir Todo lo que tú quieras te lo voy a permitir Ella es caliente Me gusta la película de andar con chante Después de las doce no hay quien la soporte Porque cuando ella brinde La disco parte, parte, parte Entonces parte La quita cuando el dedo suene rompe El suelo cuando el bajo explote Dale, fuego conmigo no amarre Vetele dale no ronques Tu solo dobla dale doble dobla rodillas pa' que veas como el bajo explilla Tu solo dobla dale dobla dobla rodillas suéltate y parte le villas Tu solo dobla dale dobla dobla rodillas pa' que veas como el bajo explilla Tú solo dobla, dale dobla, dobla rodilla Suéltate y parte le diga Ya me estás to'a pa' dentro que esto quede, queda Recuerden de cateo, sálvese quien pueda Contra el duro pa' los curos, se relan y cooperan Le dan hasta bajo duro, quiero ver como venían Mano, arriba la delincuencia Y si me copian la frecuencia, apúntense en el bario Si le damos sin cremencia Nenas se apuntan pa'l estado de mil Si prepararon pa' el buri, pa' no Fuerza de choque, pa' que lo quería que se foque Le damos chivo y con un pacto un toque Yo que tú hago el fronte y tú mami ponte Dobla rodilla y perrea con el monte Ella es caliente, le gusta la película de andar con cante Después de las doce no hay quien la soporte Porque cuando ella aprende, la disco parte ¿Cómo se inventaron esto? Entonces parte, la vista cuando el dembow suene Rumpe, el suelo cuando el bajo explote Dale, fuego conmigo no amarre Déjetele, dale, no ronques Tú solo dobla, dale, dobla, dobla rodilla Suéltate y parte de debilla Solo dobla, dale, dobla, dobla rodilla Suéltate y parte de debilla Oh, mira conmigo, está sudando como en el gimnasio Doble U « Good» Doble U I'm company Ajá Montate en la trot ahora Depóricula de andar con resonated Oye Rapi S أنا �a Abre la cuenta en Dubái Ha ha ha